La semana pasada, si mal no recuerdo, un sábado de nochecita a raíz de algunas declaraciones y de algunas decisiones de comerciantes de varias zonas de Montevideo, nos comunicamos con el Presidente de la Cámara de Comercio y con el Presidente de Grupo Centro para empezar a generar un ámbito de diálogo que implicara en esta nueva normalidad establecer un protocolo que dé garantías de apertura a los comercios. Garantías para los trabajadores y garantías para los clientes. Las medidas que el Gobierno ha tomado de apertura de diferentes rubros tienen que ver con una estrategia de pasos cortos, pasos seguros y pasos responsables. Yo creo que en esas tres frases, en esas tres palabras, se resume cuál es la línea del Gobierno en ir en acuerdo con las partes, y acá quiero hacer un reconocimiento especial al Grupo Centro, emblemático, pero en él quizá representado muchos centros comerciales de muchos lados, a la Cámara de Comercio como Cámara Nacional donde involucra el comercio y servicio de todo el país y a FUESIS en este caso, la capacidad con las autoridades laborales y de salud pública de poder generar un protocolo, reitero, en lo que tiene que ver con la prevención para la apertura de los comercios en esta estrategia de pasos cortos, seguros y responsables. Y le voy a agregar una frase más que tiene que ver con los monitoreados, que fue lo que pasó en la construcción. Nosotros dimos un paso acordado, donde hubo una tarea muy importante de la inspección y quiero saludar al doctor Tomás Tejero que se encuentra acá como inspector general de trabajo. Muy controlado, muy monitoreado, pero después muy evaluado. Bueno, se hizo un testeo propuesto por el propio Instituto Nacional de Estadística, un testeo aleatorio en obras de la construcción, donde más de 45.000 trabajadores empezaron hace ya 20 días, 25 días en las obras, más todo lo indirecto. Y la verdad que el contagio fue cero. Por ende, empezamos a medir circulación viral en diferentes actividades. Estamos en una situación de una tasa de morbilidad que nos permite ser auspicioso si hacemos lo que tenemos que hacer. Ese es el concepto. Si hacemos lo que tenemos que hacer, los resultados reflejan registros auspiciosos. Ahora, si dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, corremos el riesgo de lo que pasó en otros países, no muy lejanos, que tuvieron que poner marcha atrás y tomar decisiones que van en sentido contrario a lo que se venían tomando. Por eso, preferimos empezar un proceso más lento, con pasos más cortos, más seguros y más responsables. Así que esta decisión de la reapertura paulatina de los comercios con un protocolo de prevención, y además me gustó mucho la última parte, recién vamos a hablar con Federico recién, con la última parte que dice cómo proceder ante casos sospechosos. Hay todo un protocolo para los comercios, que esto va a ser un tema no aplicable solo a Montevideo, sino a todo el país, porque también quería anunciarles que el otro día estuvimos junto con el Ministro Salinas con el Congreso de Intendentes, con la mesa del Congreso de Intendentes, con la que era Presidenta y con el que hoy es Presidente, el Intendente de Icandia y la Intendenta Adriana Peña, donde se comprometieron también a que cuando haya un protocolo avalado por salud pública, con el acuerdo de las partes, la Intendencia a contribuir al control de que se pueda cumplir el mismo en los diferentes comercios. Reitero, esto termina siendo una garantía para los que trabajan adentro y sobre todo para los clientes. Y en eso creo que Uruguay se viene destacando por dar esos pasos de a poco, quizá más lentos, pero los resultados nos permiten reafirmar el camino. Este es un trabajo que ha llevado tiempo porque es riguroso, va en la línea de otros protocolos que se van sumando, hay que recordar que hace ya un mes tuvimos el protocolo para el retorno a la actividad de la construcción, unos días después el protocolo relacionado con las escuelas rurales y así se van sumando instancias que van marcando el retorno a la actividad. Y es una nueva señal del proceso de retorno a la actividad y particularmente en lo que refiere al Ministerio de Trabajo destacar la actuación de la Inspección General de Trabajo que es la que ha tenido a su cargo la tarea de desarrollo y de elaboración del protocolo. De ninguna manera este protocolo implica un bajar los brazos, sino aumentar la vara de exigencias, el nivel de exigencias a los efectos de garantizar de la manera mejor posible que haya un retorno gradual a la actividad y que este retorno sea, como ya dijo el señor Secretario de la Presidencia, Medido, mensurable, que pueda tener una evaluación en 15 días, en 30 días de los resultados y consecuencias de este paso. La verdad que aunque lo damos con nuestras mejores intenciones y con las mejores asesorías laborales y ocupacionales que tenemos desde el Ministerio de Salud Pública, nos implica a redoblar el compromiso. A redoblar el compromiso en la higiene personal, en el aseo, en el cuidado individual y en el cuidado del otro, en el uso de máscara obligatoria, en la reducción de los números de personas que concurren a un lugar, en la desinfección de los lugares de trabajo, el cuidarnos entre todos y todos. Nos hacía referencia Álvaro en una entrevista en el día de ayer a un tema que habíamos estado comentando también, que era el tema de la eventual o presumible eliminación del virus o restos de virus a través de las materias fecales. Entonces, eso incrementa las medidas que hay que tomar de desinfección en baños, en lugares públicos, en el tocar elementos que están al alcance de la mano.